Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, señoras y señores, que vamos a hablar de ese triunfo impresionante el día de ayer, el día 6 de julio 2024, cuando la oposición volvió a sumarse un triunfo majestuoso con la mega existencia popular en la ciudad de Varinas, el antiguo bastión del chavismo, quien fue arrasada por la cantidad impresionante de personas que acompañaron esta marcha. La campaña electoral venezolana arrancó oficialmente el 4 de julio y se va a extender hasta el 25 de julio, es decir, culminará tres días antes de la votación. 10 candidatos en total pugnan por la presidencia, incluyendo al actual presidente usurpador y criminal Nicolás Maduro Moros, quien busca su tercer mandato. El ex diplomático de 74 años, Elmundo González Urrutia, lideró una caravana que recorrió en camión las calles céntricas de esa ciudad en compañía de María Corina Machado, a quien sustituyó en la carrera presidencial, debido a que el TSJ la inhabilitó de manera ilegítima, ilegal e inconstitucional, impidiéndole a la opositora, ganadora de las primarias, ocupar cargos públicos. Desde un escenario, y tras destacar que representa la opción del cambio en Venezuela, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, le dijo a sus simpatizantes, ustedes entendieron y nos hicieron entender que unidos somos invencibles. Por su parte, María Corina Machado manifestó a los seguidores que ya han vencido a sus adversarios. Ella dijo, los hemos derrotado en la calle, los derrotamos en los corazones, ahora falta refrendar esa, nuestra victoria, con los votos el 28 de julio. La líder opositora destacó la decisión de González de aceptar la candidatura en un momento de enorme dificultad por las trabas que aseveró le ha impuesto el gobierno y pidió a sus seguidores permanecer vigilantes, con las manos en alto. Allí González y Machado sellaron el acto proselitista, alzando sus manos en señal de victoria. Marinas es el estado natal del fallecido Osambo de Sabanita, hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá. Hugo Chávez, también conocido con el alias del Mortadelo o del Intergaláctico, quien fue mentor de Nicolás Maduro, y un bastión inexpugnable del oficialismo por más de dos décadas. Argen y Chávez, Adán Chávez, hermanos de Chávez, el padre de ellos, Hugo de los Reyes Chávez, ocuparon el cargo de gobernador en diversos periodos desde 1998. Pero con el transcurrir del tiempo, el respaldo de los habitantes de Varinas al oficialismo ha disminuido, según los analistas. En el 2022, los pobladores de esa región eligieron como gobernador al candidato opositor Sergio Garrido. En tanto, Maduro participó el sábado también en un acto gubernamental en el estado Lara, en el centro del país, con una masiva presencia de quienes integran los denominados circuitos comunales. Ante varios centenares de seguidores, rememoró su trayecto en el gobierno de Chávez y durante su gestión, el presidente les prometió tiempos de prosperidad y grandes cambios. Vamos a construir una democracia ejemplar, una democracia popular, que será asombro en el mundo entero, una democracia bolivariana, comunera, una democracia socialista. Señaló al tiempo en que dijo que sus opositores representan el capitalismo salvaje y la ideología fascista. El mismo discurso lo reiteró unas horas más tarde en un acto proselitista en Yaracuy, otro estado de la región central de Venezuela. Más de 21.3 millones de electores están facultados para votar en los próximos comicios. Sin embargo, vuelvo y repito, a pesar de que ellos muevan autobuses y muevan todo a María Corina y el mundo, tuvieron un triunfo impresionante allí, sin mover autobuses, sin movilizar de otros estados. Esto también obviamente ha generado muchas palabras de ánimo en las redes sociales. Enrique Crack dice, vendrá la gloria, admirados amigos, al ver esto ya es una gloria. José Ignacio Cabal dice, qué grande Varinas, qué grande Venezuela. May y Weber dice, no voy a decir qué envidia de la buena, doy mi vida por ver así también a Cuba, poder ver mi familia, ver mis amigos, ver una patria libre. Es decir, que este ejemplo de Varinas, esta persona que comenta, anhela que Cuba también lo viva. New 45 dice, uno observa esto y se pregunta, ¿cómo podrá ganar la tiranía con esto? Nosotros también nos lo preguntamos. La derecha política dice, un mar de gente apoya a María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Vivan las elecciones de Venezuela 2024. Luis Aníbal Rincón dice, María Corina, la libertadora, eres grande, tu sacrificio valió la pena. Adriana Carvajal dice, grandiosa, que Dios los acompañe en cada momento. Jairo Neira dice, qué locura, mucha gente, el régimen va a caer. Aldo Ventura dice, Chávez debe estar retorciéndose en el infierno. Eso hace rato que está ya chamuscado ya. Luis Vega dice lo siguiente, lo mejor es que los cubanos, Maduro, Diosdado, los hermanos siniestros, padrino, y unos cuantos cabecillas, más se montan en un avión de conviaza, con pasaje solo de ida para La Habana. Esto se acabó, señores. Bueno, Luis, ojalá y todo fuese así de fácil. Ojalá y todo fuese así de fácil. Sabemos que la pelea es peleando. Por eso María Corina ha dicho, no podemos caer en triunfalismos. Nosotros en el Táchira, estuvimos en la avenida María Corina Machado, donde se esperaban 100.000 personas, y llegaron más de 250.000 personas, allí en la quinta avenida de San Cristóbal, para que sepan. Y eso es glorioso, verlo es glorioso, es majestuoso. Sin embargo, no podemos caer en triunfalismo. Vamos a ganar en las elecciones, pero hay que defender el voto. Vamos a ganar elecciones, pero hay que madrugar. Si no madrugamos, señoras y señores, el chavismo va a aplicar su táctica. Recuerden que la táctica del chavismo es empezar a votar desde las 6 de la mañana, cuando abran los centros electorales, hasta las 9. Después de las 9, ellos van a salir, a buscarse la operación a rastre, para traer a la gente de sus 1 por 10 por 7, meterlos allí, a hacer cola, a votar de una vez en la mañana, y después de las 11 de la mañana, van a empezar a quitar la luz, a quitar el internet. Los chavistas tienen instrucciones, de quedarse en la cola después de que voten, meterse en la fila, esconderse la mano donde tengan la tinta indeleble, meterse allí para hacer el papel de que van a votar, para que la oposición cuando vaya llegando, y vea las colas largas, se desanime y diga, vengo más tarde. Pero cuando vayan más tarde, la cola sigue igual de larga, pero ya quitaron la luz. O si hay luz, quitaron el internet. Ellos van a jugar el desgaste, para que se haga la noche, y los que no votaron, no votaron. Por eso les digo, nuestra estrategia es salir a votar, ya que no se pudo blindar el Consejo Nacional Electoral, como yo quise, como era mi sueño, como yo lo compartí en el proyecto de la gran propuesta de filósofo 777. Si no lo ha visto, el video está en la descripción, y está en la última diapositiva. Véanlo, para que se entere de cuál fue mi propuesta. Si lo hubiésemos podido lograr, yo me estaría hoy rascando la barriga de alegría, porque vamos a poder tener resultados 100% reales, confirmados por varios países, pero no me prestaron atención. Ya esta es, ya se me olvidó el número de elecciones en las que yo he intervenido, apoyando primero a Capriles, dándole instrucciones a Capriles, pero que no me prestaron atención. Y que bueno, lamentablemente, pues ahora toca irnos con esta estrategia, llegar a los centros de votación antes de las 4 de la mañana, esperar a que abra el centro de votación. Bueno, cuando los chavistas lleguen a las 6, ya los opositores estemos allí en la cola para votar de primeros, porque la estrategia de ellos es votar de 6 a 11 de la mañana, todos los chavistas, los primeros ellos, y después los que van a impulsar con operación arrastre, y después empezar a quitar la luz todo el día, a quitar el internet, para que la gente no vote, se canse y diga, no, por mi voto no hace falta, por mi voto no hace falta, esa es la estrategia de ellos, y que nosotros no se la vamos a permitir, no se la vamos a permitir. Dime qué piensas de esto, señores y señores, qué piensas de ese triunfo tan apoteósico, hermoso en Marinas, aunque tuvo sus malos momentos, sus malos ratos, como el ataque que le hicieron a Edmundo González, allí en la oficina de Conviasa, cuando fue a buscar el boleto, el tipo este que empezó a meterse con una persona mayor de edad, atacar a Edmundo González, y después la azafata de Conviasa, sería bueno que tuviésemos los nombres a la mano, ¿verdad? Porque, bueno, para pasar factura, porque eso es un delito, eso se aplica a la ley del odio, eso sí le aplica a la ley del odio, pero aquí le quieren aplicar la ley del odio, a decir coñaza que dijo Freddy Superlano, Mr. Burundanga, cuando dijo, le vamos a dar unas coñazas en los votos, ah no, ya eso es ley del odio, pero insultar, llamar mamotreico, llamar con términos despectivos, a Edmundo González, allí en Maduro, y llamar a María Corina también, con términos despectivos, eso no es ley del odio, bueno, hay que pasar factura, déjame tu bien en la caja de comentarios, si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en Telegram como filósofo777, y en Instagram como filósofo777 USA, y si eres una persona emprendedora, visita autodidactamillonarios.com, los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima, le di para arriba y recuerden, para adelante, es para allá.